Buenos días, compañeros de la prensa de los medios de comunicación. El día de hoy nos hemos convocado a una rueda de prensa del movimiento Antigrista en la Cruz, dado que originalmente había programado una marcha para el día de mañana a Palacio de Gobierno. Sin embargo, con el fallecimiento del Cardenal Emérito y alzobispe Jalapa, hemos decidido, en primer lugar, hacer nuestras condolencias a la Iglesia Católica de Veracruz y de México, exterrar nuestras condolencias por este lamentable hecho, y además hemos determinado reprogramar nuestra movilización para el próximo lunes, 19 de agosto, a las 10 de la mañana, con el mismo recorrido, partirá un contingente de aproximadamente 7 mil antorchistas del Teatro del Estado hasta el Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el gobernador de Estado, el ingeniero Cuitlava García Jiménez. Como hace conocimiento de ustedes, desde el 7 de febrero hicimos la entrega formal de un pliego petitorio que consta de alrededor de 180 demandas de pueblos y colonias de la entidad, en más de 150 municipios. En aquella ocasión, una comisión de poquistas, luego de hablar con el gobernador, él se comprometió a revisar de manera mensual nuestras demandas y el avance que tuvieran las distintas dependencias de cargarlos de resolverlas. Sin embargo, a más de ocho meses de gobierno, ninguna de las reuniones que había ofrecido tener con nosotros se cumplieron, y además las distintas dependencias de su gobierno tampoco han resuelto ninguna de las peticiones que nosotros le hicimos. Por esa razón, iniciamos una serie de movilizaciones. Como también ustedes sabrán, en el mes de abril, la comisión pequeña, como de 500 mil latinoxistas de aquí de Jalapa, acudimos al Palacio de Gobierno con la intención de solicitar esta audiencia que él se había comprometido a dar. Sin embargo, las puertas del Palacio de Gobierno fueron atrancadas con candados, con cadenas, desde que nos impidió el acceso, pues hicieron una comisión representativa. Entonces, a raíz de ellos decidimos organizar una serie de movilizaciones y hicimos plenas humanas a lo largo de todo el Estado, en varios municipios, pues con la intención de llamar la atención del gobernador y de decirle, bueno, usted se prometió a atendernos y pues no ha cumplido. Sin embargo, pues a pesar de esas movilizaciones, se sigue haciendo un disto. Hace aproximadamente 15 días, el 17 de julio, hicimos una pequeña marcha aquí en la ciudad de Jalapa para una comisión de antorchistas de Jalapa, de algunos municipios del centro del Estado. Los más cercanos, pues con la intención, otra vez, de llamar la atención del gobernador y hacer que aceptar, dialogar con nosotros. Sin embargo, existe una total actitud de cerrazón, de oídos sordos a las peticiones, por lo que nosotros sabemos, no solamente del movimiento antorchista, sino en general, las demandas y peticiones de muchas organizaciones de la sociedad y de muchos otros movimientos. Nosotros en aquella ocasión, por voz del ingeniero Samuel Aguirre Ochoa, que es presidente del Comité Estatal del Movimiento Antorchista aquí en Veracruz, quien asistió a la marcha, pues hicimos una declaración a la sociedad veracruzana en su conjunto, pues denunciando la actitud del gobernador. Nosotros manifestamos en aquella ocasión que el gobernador, pues ha asumido una actitud de total, cerrazón hacia las decisiones más sencillas del pueblo pobre veracruzano, que al final de cuentas es, pues quien está organizado con nosotros. Nosotros advertimos además que existe una intención probablemente que proviene desde las más altas escuelas del país, del poder en este país, pues de intentar conjulcar el derecho que tiene el pueblo mexicano a gestionar, a organizarse y a manifestarse públicamente cuando sus peticiones no son atendidas. Nosotros, como lo hemos denunciado en muchas ocasiones, hemos sido bastantes veces agredidos por el presidente de la República en primer lugar, señalando al movimiento antorchista como una organización de corruptos, de intermediarios de los programas, y que él aduce esa como la razón de por qué los programas sociales fracasaron rotundamente en los 30 años que han existido. Sin embargo, esa actitud y esas declaraciones que nunca han sido probadas, encierran en realidad la intención de prohibir tácitamente al pueblo mexicano que se organice. Y esa línea misma, nosotros creemos, observamos, que es bajo la que actúa el gobierno de Veracruz y evidentemente las secretarías de despacho del gobierno de Veracruz. La hemos escuchado en varias ocasiones, porque hemos ido también a varias pendencias, a la Secretaría de Agricultura, a Patrimonio del Estado, a Vivienda, a la Secretaría de Educación, al Instituto de Espacios Educativos. Hemos tocado diversas puertas y en todas las cosas, casi se ha hecho en la luna, se ha repetido el mismo discurso de que ahora se van a tratar con inscribiros y a no con inscribiros. Ese hecho no es nuevo. Desde el gobierno de Miguel Ángel Llunes ellos traían exactamente el mismo discurso. Lo vimos muchas veces cuando fuimos a las dependencias, y nosotros pues creemos que en realidad encierra la intención, pues de que prefirieron atender a los individuos estados, porque de esa manera son más vulnerables, y para defenderse menos ante los atropellos del gobierno. Nosotros solicitamos demandas básicas, elementales, horas y servidas. De ninguna manera le estamos pidiendo al gobernador dinero de efectivo, pues para que nos tiren de intermediarios para las demandas. Aún es un sótico de ejemplo, estamos solicitando el asfaltado del tramo carretero de San Potal, San Lorenzo, en Soltanquipuca. La construcción del drenaje sanitario en la colonia unidad antuchista, también en Tantuyucca. La terminación de un centro de salud en la localidad del tercero municipio de Fenomeno, la rehabilitación del camino a Arroyo Charco, Vega de San Marcos, e infraestructura educativa en el bachillerato de los agos del municipio de San Rafael. Solicitamos la construcción del centro de salud de servicios ampliados de la cabecera municipal de Ayahualulco. También exigimos que el gobierno del estado deviviera a las familias que fueran brutalmente desalojadas del fracción de la comunidad de Azcala, que pues ahora se han quedado en el desamparo. Exigimos que el gobierno cumpla con el artículo cuarto constitucional que lo obliga a adoptar de vivienda digna a los mexicanos. Estamos solicitando diversas acciones de obras de agua potable, drenaje sanitario, en colonias del municipio de Veracruz, de Medellín, de Alvarado, y aquí de la capital del estado, de la ciudad de Córdoba, de diversos municipios del estado. Solicitamos, por ejemplo, la construcción de infraestructura de la carretera en los puntos de la Sierra de Sonlita, que como ustedes saben, es una de las zonas con mayor pobreza en el estado de Veracruz. Estamos solicitando la terminación de un centro de salud en la localidad Laguna de Majahual, en el municipio de Ángeles Recabal, la red de agua potable por gravedad de la cabecera municipal de Catemaco, obra que está inconclusa, pues nos exigimos que se continúe, que se termine. La construcción de otro CESA en la cabecera municipal de San Pedro Sotiapan, y la terminación de la brecha de maíz, que es una carretera que conecta a Sotiapan con Catemaco, andando la vuelta por la laguna de Catemaco, y que es usada por los campesinos para sacar sus productos, que hemos estado agestando desde hace muchos años, que incluso los tenemos que ser reactivos ahora. Pero además de estas demandas en el pliego petitorio, pues existen una infinidad de solicitudes más. Estamos pidiendo, por ejemplo, la regularización de muchas colonias, varias de ellas inviviendo a que se han cargado de terminar, de cumplir este trámite, pues no le ha dado seguimiento. Varios de las colonias, los habitantes de San Pedro Sotiapan han entregado la documentación, en algunas de ellas falta una firma del director, de algún funcionario, y por diversas trabas burocráticas no lo quieren hacer, y entonces se mantiene detenido el asunto, no les entrega su escritura a la gente, y además de eso, pues condenan a las colonias al rezago, porque los municipios se niegan a introducir los servicios básicos. Pero digamos que en esa dependencia, y en esa solicitud en concreto, donde ni siquiera le estaban pidiendo dinero al gobierno, nomás que nosotros le estamos diciendo, nosotros estamos dispuestos a pagar por los lotes, en realidad le estamos dando dinero al gobierno. Aún en ese tipo de demandas, el gobierno del estado y los funcionarios dicen, que no van a resolver, porque no van a tratar con organización. Se llega a ese nivel de absurdo, digamos. Entonces, por estas razones, es que habíamos convocado una marcha para el día de mañana, y que ahora le posponemos para el próximo lunes, a las seis de la mañana, como dije al principio, vamos a partir del teatro del estado, hasta llegar a Palacio de Gobierno, dando la vuelta por las calles principales del centro de la ciudad, con la intención de expresar el lugar con el gobernador. Nosotros, tenemos la intención de dialogar. Las demandas que nosotros enarbolamos no son de los dirigentes de Antocha, ni beneficios son los antorchistas, son demandas para todo el pueblo de la Cruzano, porque Antocha no es una organización secretaria, nosotros luchamos para que el pueblo de la Cruzano en general progrese. Y estas obras benefician a todos los que nos han dado tiempo. Pero de todas maneras, si el día lunes no nos atiende, nos tendremos obligados a seguir manifestándonos, seguir haciendo marchas, seguir haciendo mítines, llegar incluso a un plantón permanente frente a Palacio de Gobierno, si esta actitud continúa. Y pues ante manos, ofrecemos nuestras disculpas a la ciudadanía a la pena por las molestias que vayamos a ocasionar, pero queremos que quede claro que no nos han dejado otra opción, que no es nuestra intención molestarlos, y que el último instante, el responsable de esas manifestaciones, es el señor gobernador. ¿Han disfrutado si en estas manifestaciones que se han realizado en los últimos semanas, han sufrido agresión o represión policial? Pues, obviamente las manifestaciones no hemos sufrido represión policiaca, pero todos ustedes saben cómo, pues, en virtud de que empezamos a movilizarnos, y de que hicimos las cadenas humanas, y de que fuimos a elegir el presidente de la República, que queremos respetar, pues, se produjo el desalojo de los habitantes de Villas de Jalapa, que, como hemos dicho en muchas ocasiones, ese juicio estuvo oficiado, y nosotros, pues, vemos en negra forma de represión. De ahora, no eran directas, porque nuestras manifestaciones, es un problema tenido a la policía, pero sí ha reprimido a compañeros, concretamente el caso de Villas de Jalapa. Hay un día de la de Sánchez Bucero, el movimiento de la cochina de Jalapa.